¡Buenos días! ¡Vaya! ¿Dónde está Sergio? ¡Papi! ¿Qué estás por aquí? ¿Y por la cerraja? ¿Y por la cocina? No. Este Sergio seguro que se ha quedado dormido. ¿Qué os parece si lo despertamos con... ¡Este equipo de músicos tan potente! ¡Oh, sí! ¡Esto sí que es marcha! ¡No se ataca! ¡No se ataca! ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡Madre mía, papi! ¡Pero vaya cara que me llevas! ¡Pareces un topi! ¡Pues qué cara quieres que tenga si he dormido con tu culo en mi cara durante toda la noche! ¡Uy, sí! ¡Qué a gustito se estaba! Pues papi, me sabe muy mal que estés tan cansadito, pero... Me tienes que sacar a la calle, hacerme la comida, cepillar, jugar y muchas cosas más. ¿Vamos? Sí, dame un momentito. ¿Pero a dónde va este hombre ahora? ¡Adiós, mundo cruel! ¿Te notas cansado? ¡Yes! ¿No puedes dormir bien? ¡Yes! ¿Tienes mascotas en casa que no dejan de molestarte? ¡Yes! ¡Pues te presento a Anima Plus! ¡La de vida energética que te convirtió en un supernároel! ¡Anima Plus te da superpoderes! ¡Sí! ¡Esto es justo lo que necesitaba! ¡Pero yo no noto nada! ¡Pero qué iluso! ¿No sabe que los anuncios de la televisión siempre te engañan para que compres? ¡Esto no sirve para nada! ¡Sí que funciona! ¡Pero que me he pasado de lista! ¡Puedo volar y pasearte por el cielo! ¡¿Qué? ¡Está lloviendo agua amarilla! ¿Qué será? ¡Y peinarte con un soplido! ¡Sergio se ha vuelto loco! ¡Yo me voy de aquí! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Dasha! ¿Dónde se ha metido? ¡Momento! ¡Dasha! ¡Bájame a la cama ya! ¿Cómo me ha visto?